El nombre de Argentina nació de un mal entendido. Los indios del litoral encendieron la ambición de Sebastián Gaboto cuando le contaron que Paraná arriba había un cerro todo de plata. El error estuvo en el cálculo de la distancia y el veneciano se internó en su búsqueda pero no lo encontró. El cerro existía, aunque más lejos. Era el cerro rico de Potosí y aunque Gaboto nunca lo vio quedó el nombre Argentina por el Argentum, plata en latín, para estas tierras. Cuando Carlos III creó el Virreinato del Río de la Plata incluyó en él al Alto Perú, las provincias de La Paz, Cochabamba, Potosí y Charcas. Su riqueza minera y la tradición de la Universidad de Chuquisaca fortalecerían a las todavía pobres y pequeñas provincias del sur. La lucha por la independencia se inició en esta región con la Revolución de Charcas y La Paz que estalló el 25 de mayo de 1809. La Junta de Buenos Aires, un año después, se nutrió de grandes intelectuales formados en la Universidad Chuquisaqueña, como Juan José Castelli, Mariano Moreno y Bernardo de Montiagudo. Inclusive el presidente de la Junta, el primer presidente argentino, Cornelio Saavedra, había nacido en Potosí. Peleamos juntos por la independencia. Al lado del salteño Martín Miguel de Güemes y del porteño Manuel Belgrano, luchó hombro a hombro Juana Azurduy de Padilla. Nació en Chuquisaca, la actual ciudad de Sucre, en julio de 1780. Huérfana de muy chica, pasó sus primeros años en un convento. Casada con Manuel Asencio Padilla, se sumaron a la Revolución de Chuquisaca y La Paz el 25 de mayo de 1809. Las tropas de los virreyes de Lima y Buenos Aires terminaron cruelmente con este primer grito de libertad. Un año después, en la capital del Plata, se formó una junta revolucionaria. Manuel y Juana se unieron a las tropas del vocal Juan José Castelli que se impusieron en la batalla de Suipacha, la primera victoria revolucionaria que les dio el dominio del Alto Perú, actual Bolivia. Sin embargo, el 20 de junio fueron derrotados en Huaki. El altiplano volvió a manos realistas y los padillas sufrieron las consecuencias. Sus propiedades, sus cosechas y sus ganados fueron confiscadas. Con la llegada de Belgrano como nuevo jefe, los padillas se pusieron a sus órdenes y lo acompañaron hasta la derrota de Ayohuma. Al retirarse, las fuerzas veteranas se sumaron a las guerrillas que permitieron la nueva entrada encabezada por Rondó, también sin éxito. Desde entonces, se impuso la estrategia de San Martín. Evitar las dificultades del altiplano, defender la frontera norte con fuerzas irregulares y lanzar la expedición a Chile y Perú. Padilla fue degollado por las fuerzas del general Ramírez que controlaban la región. Juana, al frente de su batallón de Leales, atacó el Cerro Potosí donde obtuvo la victoria en el combate del Villar. Por su bravura, el gobierno la reconoció el grado de teniente coronel. Belgrano, nuevamente al frente del ejército, le entregó su propio sable en homenaje. La lucha había sido dura para los padillas que perdieron cuatro hijos debido a las privaciones. Solo la menor, que Juana tuvo en medio de los combates, sobrevivió. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!